A partir del 12 de noviembre disfruta del Autocine Las Condes. De miércoles a domingo podrás ver clásicos como Grease en una pantalla gigante a bordo de tu auto en el Parque Padre Hurtado. Revisa la cartelera y compra tus entradas desde hoy en www.lascondes.cl Revisa la cartelera y compra tus entradas desde hoy en día.